Nadie, solo tú, Señor. Aleluya. Levantaré mis manos a ti, Señor. Levantaré mi canto a ti, mi Dios. En espíritu y verdad te adoraremos hoy hasta que tu presencia fluya aquí. Levantaré mis manos a ti, Señor. Levantaré mi canto a ti, mi Dios. En espíritu y verdad te adoraremos hoy hasta que tu presencia fluya aquí. Te cantaremos, eres santo. Confesaremos, eres Señor. Declararemos que tú eres grande el único y verdadero Dios. Adoraremos, solo a ti, adoraremos. Adoraremos, solo a ti, mi buen Señor. Solo a ti, te cantaremos. Te cantaremos, eres santo. Confesaremos, confesaremos, eres Señor. Y declararemos, que tú eres grande, el único y verdadero Dios. Solo a ti, adoraremos. Dios, solo a ti, mi buen Señor. Solo a ti, exaltaremos. Al único y verdadero Dios. Al único y verdadero Dios. Dios, al único y verdadero Dios. Dios, al único y verdadero Dios. Dios, al único y verdadero Dios. Señorías, le decía, si a ti siempre te adoraremos. A nadie más, Señor. Solo a ti, solo a ti, solo a ti, bendito Dios. Porque tú eres grande y porque tú eres... Mi Dios es grande, grande es. Mi Dios es grande, grande es mi. Mi Dios es grande, grande es. Mi Dios es grande, grande es mi. Mi Dios es grande, grande es Él Gracias por ver el video